Continuamos en este gran especial en la ciudad de Miami, uno de tres, donde estamos precisamente recorriendo los diferentes sitios, los diferentes lugares de la hermosa Miami en su entorno. Hoy le ha correspondido a Miami Beach en instantes. Luis nos estará hablando de esta zona que es muy linda, que se llama Lincoln Road, donde los restaurantes a cielos abiertos marcan una gran referencia. A propósito de restaurantes, hoy tenemos una nueva sección que se llama Latin Colombia Gourmet. ¿Cuál es el propósito? Hacer un poco de vitrina, mostrar a los restaurantes en cualquier parte del mundo y especialmente colombianos que están ahora con la reapertura, volviendo a abrir sus mesas, generando la clientela nueva. Y por ese motivo hoy les tenemos una gran entrevista arrancando con un gran referente colombiano que es Tulio Zuluaga, un gastrónomo por naturaleza, orgánico, tiene una plataforma extraordinaria que se llama Tulio Recomienda. Va a estar hablándonos del popular sancocho colombiano y también de algunas de sus recetas particulares. Tulio Zuluaga abre hoy Latin Colombia Gourmet. Tulio Zuluaga es la prueba de que si no los proponemos, lo alcanzamos. Tulio, después de ser un conocido artista, transformó su manera de comunicar de notas musicales a recetas y nos cuenta cómo se encendió esta idea de Tulio Recomienda. Esto lleva poco más de 10 años cuando yo empecé con un programa que se llamaba Gastrosofía y veía que en el programa tenía algunas recetas y veía que los cocineros amigos míos hacían cosas que a veces eran un poquito complejas y la gente me decía ¿con qué reemplazo? ¿con qué hago? ¿cómo? ¿me cuesta trabajo? ¿yo no tengo eso en mi casa? Y entonces un día empecé a decir, oye, pero ¿por qué no simplificarlas? ¿por qué no tratar de que con lo que hay en la casa transformar? Para que no sean perfectas las recetas seguramente, pero transformar un poco y poder llevar la buena gastronomía a la mesa de todo el mundo. Y empecé a hacer risottos, empanadas, todas las cosas más raras que tú te puedas imaginar. Perdón, de la manera más rara porque eran comidas obviamente que estaban al alcance las personas y al principio obviamente los especialistas me daban muy duro porque decían pero eso no es verdad. Entonces todas mis recetas empecé a llamarlas falsos, ¿no? Entonces yo era el falso risotto, el falso ceviche, la falsa pasta italiana y todo lo iba transformando porque hacía las hagas con pan, el risotto lo hacía en 10 minutos. Todo este tipo de cosas bonitas que la gente empezó a mirar y a decir oye, pero si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y la filosofía era una sola, era, oye, lo que necesitamos para que la gente pueda ser feliz también es que las recetas las puedan hacer en su casa. Y con los años lo fueron entendiendo y ahora me he metido mucho en el tema de transformar un poco y de brindar técnicas sencillas para hacer nuestra comida típica colombiana como fue el caso de la arepa de huevo. A la gente le costaba mucho trabajo hacer la arepa de huevo, entonces me inventé una fórmula cocinando un poquito el huevo en el microondas. Y bueno, yo nunca había recibido tantas fotografías en agradecimiento de personas en todas partes del mundo dándome las gracias por la arepa. Los especialistas, por supuesto, dicen, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre tocar nuestra arepa? Digo, la única forma de defender la gastronomía de un país y de hacerla eterna es cuando esta gastronomía es llevada a las manos de las personas. Lo que pasa es que se volvió muy fuerte ahora durante todo el tiempo de cuarentena porque yo hice la promesa de hacer una receta por día y así lo he cumplido. Llevamos cinco meses haciendo recetas todos los días y transformando las recetas más deliciosas y pues, por supuesto, la gente está feliz con eso, ¿no? Cientos de recetas fáciles Tulio ha puesto sobre la mesa de los colombianos. ¿Pero sabes cuál receta hizo que escaseara un ingrediente en tiendas y supermercados? Tulio te lo cuenta. No, la más famosa de mis recetas creo yo, que fue la que me puso como en el panorama de la cocina hace algunos años, fue la del chicharrón en olla a presión, en olla tómica, en olla rápida. Yo cogía el chicharrón, un poquito de aceite, le ponía sal, un poquito de limón, lo tiré, lo tiraba dentro de la olla, cerraba la olla y en 20 minutos sacaba unos chicharrones absolutamente crocantes y deliciosos. Entonces, para la gente fue como, no tengo que ensuciar la cocina, no me demoro nada. Realmente, esa receta funcionó mucho. Y ahora, una que se hizo muy famosa a principios de la cuarentena, que tiene una gran historia porque se agotó la leche condensada en el país. Tú ibas a los supermercados y la gente te decía, no, es que no hay leche condensada porque un tal Tulio recomienda, hice una receta de un helado, que yo le llamé el mejor helado del mundo. Son cuatro cucharadas de crema de leche, dos cucharadas de leche condensada, una cucharada de vainilla, revuelve y mete en la nevera y mira, te sale como si fuera un gelato italiano. Cuando tú lo pruebas, tú dices, esto no puede ser verdad. Y mira qué tan fácil la receta, te la digo en dos minutos y así mismo la vas a hacer. Su preocupación por defender la gastronomía colombiana, Tulio se dedicó a conocer los grandes platillos criollos. Quería desde hace muchos años demostrarle a la gente, entonces a nosotros tenemos que hacer un cambio social y económico, hacer que la gente venga a hacer turismo a Colombia, gastronómico también, que conozcan nuestra gastronomía. Cuando los grandes vienen aquí, se quedan con la boca abierta. Pero una de las grandes falencias que tenemos es que nosotros no conocemos nuestros platos y peor aún, no tenemos orgullo por nuestros platos. Entonces nos fuimos a recorrer primero Colombia, a descubrir un montón de sancochos, unas verdaderas obras de arte cuando uno se encuentra el cocido boyacense, cuando te encuentras el puchero cundinamarqués y comienzas a descubrir que tenemos unos platos riquísimos en sabores, en construcción, en técnicas y en presentación. Pero su idea no terminó allí. ¿Qué tal hacer un sancocho online y prepararlo junto a miles de personas a la vez? La respuesta de la gente fue abrumadora. Todo el mundo se quedó con la boca abierta, porque la gente pensaba que el sancocho era muy difícil, que eso no lo podían hacer sino las abuelitas, cuando había 15 personas, todo el mundo aportando. Y no fue así, hicimos un sancocho muy sencillo, absolutamente delicioso, e increíblemente tuvimos más de 120.000 colombianos conectados en las redes sociales. Tenemos más de 5.000 sancochos, o aproximadamente 5.000 sancochos reportados desde todos los rincones del mundo. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, España. Los colombianos en todas partes reunieron a sus amigos, prendieron la transmisión y estuvieron ahí. Al final de la transmisión habíamos logrado, según las cifras y las mediciones de Facebook, más de 500.000 interacciones, lo cual fue sorprendente, y más de 120.000 reproducciones en esa última hora del sancocho nacional. Por eso se llamaba el sancocho más grande del mundo. Era el que más personas iba a convocar a hacer un sancocho al mismo tiempo. Aquí en Colombia fue todo un bombón, salió por todas partes en la prensa, y creo que hoy, hoy, podemos decir, empezamos a caminar en un nuevo camino, en una nueva dirección de orgullo por nuestra gastronomía, y creo que eso ha sido lo más valioso y lo más bonito. Pero prepárense que Tulio aún no ha terminado. El plato típico santafereño también será protagonista, y la sorpresa de Navidad que no se podrá perder. Yo creo que sí, si esto funcionó, esta es la manera de salvaguardar nuestra gastronomía colombiana, defenderla y demostrarla. Ya estoy pensando que vamos a hacer el ajiaco. Vamos a hacer el ajiaco también, reuniendo a todo el mundo, y también estamos pensando que en diciembre me gustaría hacer todo un compendio de todos los postres y dulces que identifica cada una de las regiones de Colombia para Navidad. Mejor dicho, Tulio está de moda con la cocina, y no pueden perder ni pie ni pisada con su material. Si quieren saber dónde lo pueden encontrar, Tulio te lo recomienda. Ustedes pueden googlear tranquilamente, Tulio recomienda, y les va a aparecer de todo hasta cuando yo era cantante. Pero en general, ustedes van a encontrar, Tulio recomienda en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en WordPress. En todas partes aparezco como Tulio recomienda, con un material muy bonito. Todos los días van a ver recetas sencillas, van a ver crónicas, van a ver historias que los van a hacer vibrar de cómo la gastronomía ha salvado la vida de tantas personas. Obviamente van a encontrar reportes de muchos lugares del mundo. Y también está la aplicación Tulio recomienda, que la pueden descargar y van a ver recomendaciones, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en México, en España. Es bien interesante. Por ahí los espero, que sé que se van a divertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!